Vascos por el mundo, bienvenidos a bordo. Pues esta es la bahía de Zermaikos. Dicen que la única manera de entender y de poder saber la dimensión de esta ciudad es desde el mar. Ahora igual la perspectiva no es la misma que había a principios de siglo, cuando esta ciudad era envidiada por todo el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque era una ciudad muy bien centrada en el Egeo, de apertura hacia los Balcanes. ¿Y cómo era el paisaje en aquel entonces de la ciudad? Era un paisaje en perspectiva que iba subiendo desde las partes más bajas del puerto hacia la ciudad alta, que es la construcción que se veía arriba. Era una perspectiva en la que se veían tejados, minaretes, iglesias. Pues por aquí han pasado todos los pueblos. Pues los pueblos macedónicos de aquella época, luego pasaron los romanos, luego el cambio del imperio romano al imperio bizantino, pasaron también los otomanos. Esta torre es de aquella época. La Torre Blanca, del 1500 más o menos, era un cuartel, digamos, de un cuerpo de élite del ejército y una cárcel, una prisión de alta seguridad para los más malos de la película de aquella época. Los revolucionarios que estaban contra el sultán otomano, popularmente la llamaban la Torre de la Sangre. ¿Por qué? Para que la gente viera que esas cosas no se debían de hacer, los colgaban de las ventanas. La sangre que caía por las paredes hizo que esta torre tuviera un color rojizo y luego un reo que estaba dentro de la comunidad hebrea de aquí de Salónica consiguió que le cambiaran su suerte a cambio de pintar, de encalar la Torre de Blanco, o sea, de que perviera, digamos, esas pruebas de la crueldad que se realizaba dentro. Y empezó a llamarlo la Comunidad Judía de Salónica la Torre Bianca. Pues esto es la ciudad alta de Tesalónica, es lo que aquí se llama Anopoli y exactamente estamos en lo que es la fortaleza que controlaba toda la bahía de Salónica desde arriba. Y hasta hace muy poco, bueno, ha sido una prisión. Los últimos presos creo que estuvieron hasta los años 60. Oye, menudas vistas, ¿no? Aquí los presos por la ventana. Pues sí, para sentirse bien, por supuesto. Uy, la libertad, qué cerquita está y qué lejos la siento, ¿no? Vascos por el mundo. Anopoli, como barriada, digamos que es una zona muy, muy diferenciada de lo que es el resto de la ciudad de Salónica. Es como un pueblo de casas bajas, no pueden tener más de dos pisos, tejado de teja roja. Es uno de los sitios más queridos por la gente joven, en verano y al atardecer sobre todo, subir aquí a la muralla, esconderse entre las almenas y ver la puesta del sol, que desde aquí es bonita y, bueno, la luz es un paisaje, es un momento... Esas chavalas dan la sensación, Juanjo, de que se van a caer. ¿Está permitido? No está permitido y seguro que dentro de un ratito igual las echan, pero volverán a ponerse allí. Una de las leyendas de Salónica es que en esta colina el apóstol Pablo vino y se instaló y desde aquí dicen que es donde hizo las pláticas a los tersalonicenses y escribió esas cartas que luego se publicaron dentro de los evangelios. Y basándose en esa leyenda, en principios del siglo XV, unos monjes aquí construyeron un pequeño monasterio con una iglesia dedicada a Pablo y a Pedro los apóstoles de la iglesia católica, pues yo vivo justo encima de esas iglesias, es lo que se ve desde mi casa. Hoy festejan el, digamos, el patrono de este barrio, que es San Pablo. Normalmente, con el buen tiempo, los días claros, que no hay esta bruma así de verano calima, toda la parte allí del fondo es la cordillera del monte Olimpo. O sea, hay días en los que la vista es mítica, desde aquí. Mítica, mitológica, llámalo como quieras, ¿no? Eso es, eso es. Es una vista fantástica en la que te puedes perder. Puedes estar sentado aquí en el balcón y realmente no necesitar prácticamente nada más. El Olimpo es el monte de la historia, la leyenda clásica griega. En la historia habitaban los doce dioses que dirigían o que ordenaban el mundo de los mortales. Y esta es la vista panorámica más bonita que se puede tener de esa zona. Llegados a este punto, te voy a decir dos cosas. Una, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido contigo. Y dos, ¿vas a volver algún día a Santucho? Yo, es que a Santucho voy a menudo. Vivir lo veo un poquito más difícil. Y realmente mi carácter va muy bien con este decorado. Pues aquí te dejamos en este decorado de atardecer y algún día nos veremos. Vale, muy bien. Si no es aquí, allí. Vale, pues nada, hasta la próxima. Agur, agur.